Gracias por la espera, faltan 26 minutos para la medianoche. Estamos revisando los signos del Zodíaco para contarles cómo son, por qué son así. Y vamos a ir con Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre, ¿hay algún Sagitario acá o no? Sagitario 1, 2 Sagitario. Vamos. Mira, este signo es el más positivo del Zodíaco. ¿El más positivo? El más positivo. Ellos tienen como un pensamiento de conseguir las cosas y se sienten como seguros cuando quieren algo y tratan de pensar siempre muy positivo. Es como la negatividad siempre la dejan como de lado, como que ellos tratan de dejar eso de lado, apartan lo malo, tratan de no pensar en lo malo, como no, no voy a pensar en esto porque no va con mi energía o no va con mi pensamiento. Entonces los Sagitarios como que eso lo dejan de lado. Te digo un nombre famoso, tiro para que mientras vamos conversando, Piñera. Piñera Sagitario. Bien. Alexis Sánchez. Claro. Son como, son como, tienen esa capacidad de hacerse los indiferentes cuando algo no les gusta o no, o si no les interesa o no quieren saber de eso. No pescan. No pescan. Son indiferentes. Solamente enfocados en lo que quieren. Entonces son como, son libres, no les gusta que los manden, les gusta mucho viajar. Ojalá, ojalá vivir una vida en distintas partes, como, como armar colonia aquí, aquí, como en distintas partes. Les gusta mucho eso. Son, mira, lo que a mí de repente creo que hay que tenerles un poquito como de respeto en eso, es que cuando tienen que decir algo, no se miden, no tienen filtro. Entonces si tienen que decirte algo duro, que no te va a gustar, ellos lo van a decir igual. No, no van a medir en que... Igual es bueno eso, ¿no? Sí, es que son francos, pero que a la gente no les gusta muchas veces que les digan la verdad. Entonces los Sagitarios tienen esa cosa que te dicen la verdad y a veces no, no estás esperando que te digan eso. Entonces, para algunas personas puede resultar doloroso y para otros lo encuentran que es un beneficio, o que es franqueza, que es sinceridad. Entonces, pero yo encuentro que los Sagitarios son un signo bastante, por ejemplo, trabajador. Son personas que no le hacen asco al trabajo. O sea, están ahí, si tienen que trabajar muchas horas, van, o donde sea. Es como, no les importa mucho, no ponen tantas condiciones. Hacen lo que tienen que hacer. En el amor, ¿cómo son los Sagitarios? Fíjate que son... Mira, cuando ya están comprometidos son fieles, pero les gustaría esto de volar y de conocer distintas flores y todas esas cosas. ¿Ya? Es como, es como, les gustaría como ser una abejita que está en distintas flores y todas las cosas. Digamos una, un picaflor. Sí. Mejor que una abejita. Sí, un picaflor. Un picaflor, así como que les encantaría también vivir eso. Pero estando en un lugar se quedan ahí quietos, pero igual les encantaría, esto como que sueñan con su... No, 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 no. Son buenos amigos. ¿Y en la pega? Son, yo, sí, lo que yo vi que eran trabajadores. Son como bien correctos para trabajar. Ya, tenemos cartas para Sagitario. Exacto. ¿Qué dicen? Son buenas, ¿ah? A ver. La confianza, la separación y el triunfo. ¿Ya? Están en una etapa que tienen que aprovechar todos los talentos que tienen porque están como dotados para conseguir cosas. Objetivos, propósitos. Separar todo lo que sea tóxico en sus vidas, como dejarlo de lado. O sea, separarse de personas que no me están aportando nada. Eso tiene que hacer el Sagitario esta semana. O sea, hacer un análisis de lo que me aporte y de lo que no me aporta. O sea, si hay gente que no me aporta, lo dejo fuera de mi entorno. Entonces, si en el trabajo un compañero de trabajo no me está aportando, no me entrega los informes que yo necesito para trabajar, sencillamente no trabajo más con él y busco la forma de no mezclar cosas. ¿Te fijas? Y en la salud están protegidos también. No hay problemas de salud. Yo diría que tienen una semana con triunfo. Así que esta semana el que tenga que hacer algo importante que lo haga esta semana. Porque pueden llegar a acuerdos en todos los ámbitos de la vida, pueden llegar a acuerdos bastante beneficiosos. Yo creo que los Sagitarios también. Hay una buena semana. Sumamente buena, sí. Yo diría que van a andar bien. ¿Y si yo tengo una pareja Sagitario? ¿Soy afortunado? ¿En qué me tengo que tener cuidado? Que son aventureros o son aventureras. Entonces, por ejemplo, ¿les gusta jugar con la adrenalina? En eso tengo que tener cuidado si tengo una pareja de este signo. Les encanta la adrenalina. Entonces, cuidado con eso. No dejar que tengan la oportunidad de hacer algo que pueda traerles algún error a su vida. Pensar las cosas. Ya. ¿Estamos bien o no, Sagitario? Sí.